Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Julián Sabino y estamos acá con el Chapu Braña. Bienvenido Chapu. Julián, ¿cómo estás? Vamos a hacerte, si te parece, unas preguntas de qué preferís. Vamos a ver si te podemos poner entre la espada y la pared. A ver, ¿qué te dejís? Dale. Empecemos. Primero te voy a preguntar, yo sé que empezaste jugando al hockey, después, bueno, el fútbol, obviamente, y ahora estás con el pádel, no sé si es algún deporte, ¿cuál es el deporte que vos preferís? Si vos te tuvieras que quedar con uno solo. ¿El golf es tu favorito? Sí, favorito. Ahora me pedí mucho, yo, mis inicios fueron en el pádel, el hockey, pero el pádel fue una etapa muy linda de mi vida y después por el tema del fútbol tuve que dejar y ahora retomé, nada, recontrarme con un montón de gente conocida hace tiempo, pero el golf es lo que más me trae. Bueno, después, nunca más poder escuchar música, yo vi que sos bastante fan y o nunca más poder jugar al golf. No, no, nunca más poder jugar al golf, no, no, la música. Sí, dejás la música afuera. Se ve, se ve. Está bien, es difícil igual. Escucho mucho ADM allá, viste, ya, vos sos pibe, yo ya estoy grande, me escucho ADM en el auto, no, no, dejo la música. Es difícil igual vivir sin música. Y sin golf también. Está bien. Después, ¿seguir como panelista en Taze Sports o capaz tener un rol como podría ser director técnico, manager en un club? Sí, no, director técnico. Sí, si te surge una buena... No, no, no si me surge, sino jugué mucho tiempo al fútbol y es como que estoy haciendo un impasse, separando lo que fui de jugador y cambiando la mentalidad, ser técnico de completamente diferente, pero tenés que soltar un poco al jugador. Claro. Entonces, en esta etapa, estando ahí en Taze, como que sigo ligado un poco al fútbol, pero tratando de... nunca va a morir, pero sí apagando un poco lo que es el jugador. Está bien. Y dirigir, ¿no? ¿Te gustaría más en el fútbol local o tener en el fútbol europeo? Obviamente, capaz empezarías en el local, ¿no? Sí, es difícil el fútbol europeo, pero nada, como sueño, sí, uno aspira siempre. Como, como decía, como jugador, que aspiraba. Sí, pero no, como jugador no me deslumbraba irme a Europa y fue tal así que no me fui sola vez, una vez sola a Mallorca de chico. Y volviste rápido. Y sí, nunca fue mi sueño, tampoco es mi sueño. Sí, que seguramente las ligas son mucho mejores, eso está claro, pero no es algo que me deslumbra. Y ahora te voy a tocar como jugador. Hacer, en el último minuto estás, hacer un gol, un golazo afuera del área o una salvada ahí barriendo sobre la última. Ah. Linda las dos opciones, pero... Linda las dos opciones. No, hacer un gol. ¿Sí? Sí, sí, hacer un gol. Pensé que me ibas a decir salvada. Estoy... la dudé. La dudé. Lo otro te dice el gol derecho, la dudé, porque sí, los que jugamos en una posición defensiva siempre... Nosotros éramos más pibes y soñábamos mucho más, soñábamos con una sacada en la línea, una trabada en el arco, algo de eso. Pero yo creo que la sensación de hacer un gol... Maradona o Messi? Es difícil. ¿Fuiste parte de los dos? ¿Viviste de los dos? Sí, es difícil porque... Es comparar a los dos mejores y encima son los dos nuestros. Pero me quedo con Messi. Está bien. Ahora sí viene más difícil. Pero primero, selección o clubes? Vos te... No, clubes. Vos te pote poco tiempo en la selección, pero... Clubes, clubes. Sí, no, clubes. Sí, no, clubes. Sí, no, clubes. Son más de clubes. Para dirigir también, ¿no te gustaría dirigir selección? No, no, no. Hoy no. Hoy uno está con vitalidad, que te gusta el día a día, la selección es difícil. Y es distinta porque no tenés el día a día. Prácticamente sos el seleccionador, te llamás a los jugadores y difícilmente los podás tener un periodo de marabome, poner una impronta como la podés poner en un club. Hoy no. Pero sí, me gustan mucho más los clubes. Nunca haber jugado en estudiantes o nunca haber jugado en Quilmes? Ah, no, exacto. No podés, ¿no? No, no podés. No, no podés porque... En ese sentido, mi buen rendimiento en Quilmes me abrió la puerta de estudiantes. Claro. Si me la preguntabas mucho antes, te decía que no es solo, porque me pusiste dos equipos donde... Fuiste referente. Estoy identificado con los dos. Los dos tengo un gran cariño. Está claro que salí de Quilmes, pero... También te retiraste de estudiantes. Papá y mamá. Claro. Y los dos con buena relación. Y después, acá no te saco ninguna, pero ¿qué disfrutaste más? ¿Qué preferís, no? ¿El ascenso con Quilmes o el Libertadores con...? O otra difícil. Es difícil, como en ese sentido, como lo que pasé por salir de Quilmes, lo que nos costó, me quedo con... ¿El ascenso? Después, después, por el sueño de un jugador, ganar la Copa Libertadores, que es el trofeo máximo en Sudamérica, es la Copa. Claro. Pero el ascenso con Quilmes fue... Fue para nosotros, no somos del club, fue muy emotivo. Y después, un compañero que vos ponés en tu equipo para jugar, ¿qué compañero querrías que juegue con vos? Tengo muchos. No solo por el juego, capaz, por relación con vos. Sí, tengo muchos. He jugado con muchos compañeros y he tenido grandes relaciones, pero... Puedo nombrar al Duno, el Chavo de Sábato, el Chino Vivite, el Chirola Romero, el Máquina Jampieri, Hugo Montté, el Luzga, y bueno, sacándolo de la selección, que si me lo da, lo elijo siempre, pero el clube, y tengo mucho, mucha gente de este día, de compañeros. Bueno, Chapo, hasta acá las 10 preguntas, pero bueno, si te iba a decir, si querías invitar a alguien a un próximo video, que yo intenté contactar, ¿a quién te gustaría que esté acá respondiendo a estas 10 preguntas? Sí, tenés varios, podés ser Chavito de Sábato, Interesante, Andújar, Boseli, La Gata, Chirola, Chirola, Alba, y otro. Decime uno y decirle una pregunta que a vos te gustaría que le haga, una tuya, que lo meta en un compromiso a él. A Chirola Romero. ¿Qué le preguntarías? Si quiere a alguien de estudiante. Si quiere, listo. Porque... Pero mal. Sí, está bien. Pero, bueno, a ver si... si su corazón está bien, muchas gracias Chapo un gusto bueno gente hasta acá el video de hoy, muchas gracias por ver espero que les haya gustado dejen like, compartir, suscríbanse que vamos a seguir trayendo más entrevistas con distintos jugadores muchas gracias